Una falacia llamada mi ley. En horas navideñas, el fanatismo improrrogable del desquiciado presidente argentino lo impulsó a publicar en su cuenta de X una arenga contra expresiones antiguas del actor ya fallecido Hugo Arana. Con su característica soberbia, mi ley intentó refutar el sencillo y sensible argumento de Arana y como siempre lo hizo apelando a su propia y aparente erudición. A mí siempre me pasó esto de la teoría del derrame. Me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle, ven y sentate ahí. Y se van cayendo migas y puede comer. O esperá que tire el resto de comida en el tacho y la basura y entonces come. Eso del derrame me parece una humillación, me parece una cosa, un hijoputez profundo. De que alguien tiene que derramar, ¿qué es eso? Insisto con los multimillonarios. Para que haya multimillonarios tiene que haber miles de chicos, miles y miles desnutridos, enfermos y tirados entre aguas contaminadas. Vamos a hacer antes que nada una afirmación categórica acerca de dicha y pretendida erudición presidencial. No existe. Javier Gerardo Miley es versado en el verso del economicismo, un sofista de la economía y experto en retórica económica. En los grimorios del virle virloque de los magos que practican la alquimia monetario-financiera. De pensadores judíos, distorsionadores de la realidad en favor de su propio enriquecimiento sistemático a costa de ocasionar la miseria del resto, de naciones y de personas. Miley es un fraude y un embuste de la peor clase. Dicho esto, vamos a explicar por qué. La falacia liberal. El liberalismo se sustenta sobre una doble falacia, la que hace del trabajo el origen y fundamento de la propiedad y la que entiende al individuo como un sujeto libre con capacidad para tomar decisiones de manera autónoma. Esto que en una primera lectura puede ser visto por la inmensa mayoría como algo real, en realidad está muy lejos de serlo. El trabajo es, solo en parte, origen y fundamento de la propiedad y nunca lo es de modo absoluto. El individuo es, solo en parte, sujeto libre y con capacidad de tomar decisiones de manera autónoma. Y también, en este caso, porque su libertad no es absoluta. Como el pensamiento del libertario presidente parte de estas dos falacias, todo su proceso intelectual y conclusiones consecuentes conformarán un rotundo y catastrófico fracaso. Por más presidencial que sea su pensamiento, ¿acaso la historia del país y del mundo no ha demostrado que la verdad no depende de quién la dice, de cuánto grite para ser escuchado, de cuánta publicidad mediática tenga, ni del cargo que ocupa a posteriori, sino del propio peso de esa verdad a la luz de sus evidencias y de la prueba irrefutable del tiempo, de su vigencia y aplicación práctica? Nada de eso se encuentra en el pensamiento del libertario electo. En las últimas horas, el presidente Milley ha dicho que ¿No debería aceptar que, equivocados o no, otros creen en cosas diferentes a las que él cree? Porque seguidamente afirma Estamos confiados en que si logramos sostener este decreto va a ser muy positivo porque la clave de lo que pase en un programa de estabilización es que el ahorro se convierta en inversión. Ok, está confiado, pero ni por asomo puede asegurarlo. ¿Qué ocurrirá si el ahorro no se convierte en inversión? La verdad es que lo más seguro es que ocurra justamente lo contrario. Lo demuestra los miles de millones de dólares que argentinos adinerados ahorran en cuentas en el extranjero. Un economista al mando de un país puede ignorar la fuga de capitales que padece allí donde toma tales medidas. Por otra parte, su aparente ingenuidad oculta que muchos de sus amigos superempresarios también suelen enviar gran parte de la rentabilidad de sus negocios al exterior. Porque a fin de cuentas, la totalidad de esos enriquecidos empresarios saben de las cíclicas y recurrentes crisis de la economía argentina y por víscera más sensible tienen el bolsillo. Idólatras del dinero, lo adoran y guardan en el Santa Santorum de los paraísos fiscales. ¿No sabe esto el señor Milley? Milley tiene tantos amiguitos usureros que resulta imposible que no lo sepa. En resumidas cuentas, el paquetazo de medidas milleynianas está condenado al fracaso más rotundo y él lo sabe. En realidad, solo se trata de una transferencia de fondos hacia el sector protegido por Milley, la casta empresaria. El capitalismo no es intrínsecamente injusto. Pero, el capitalismo requiere para ser moral y no incurrir en injusticias, la fiscalización activa del Estado, encargado del bien común de la sociedad de quien el presidente se está olvidando. Y debe ser especialmente fiscalizado en lo atinente a las sociedades de crédito y las instituciones bancarias, es decir, los usureros. Es que el capitalismo es reprobable cuando, mediante esas últimas sociedades anónimas, trust y la especulación, ponen enormes fortunas en manos de unos pocos, que disponen de ese modo de un formidable poder de coacción sobre políticos e instituciones y en las relaciones internacionales. Los ideólogos liberales pretenden que las leyes económicas son tan necesarias y fatales como las leyes naturales. Por dicha falsedad es que sustentan que no hay que intervenir en su funcionamiento. Según ellos, y mi ley es conteste de todo esto, las leyes económicas abandonadas a su propio impulso producirán efectos favorables, prosperidad material y bienestar general. Esto es falso. Confundir la ley natural o física con la ley moral es un error. Al hombre corresponde hacer servir la economía en función de los bienes morales alcanzables, ya que el dinero es un medio y no un fin. La libertad de hacer y obrar nunca es absoluta, como pretende mi ley. La libertad está limitada por la justicia y los derechos ajenos. La libertad abandonada a sí misma no engendrará, sino iniquidad e injusticias, propendiendo a la anarquía. Mucho más que ninguna otra libertad es la libertad de los mercados, la que más daño llega a ocasionar sin la necesaria y debida fiscalización y el control del Estado, que para eso justamente está. El derecho de los más débiles se ve constantemente vulnerado en una economía sin fiscalización del Estado. El liberalismo económico únicamente asegura la libertad del capital y reduce el trabajo a servidumbre. La mismísima expresión mercado del trabajo caracteriza al régimen de economía de mercado, ya que significa que considera al trabajo como una mercancía más. No existirá nunca verdadera libertad de trabajo ni justicia, sino hasta que se establezca una suficiente igualdad entre el patrono y el trabajador. Únicamente un ignorante podrá alegar que esa necesaria igualdad que planteamos tenga aires de marxismo y comunismo. El sistema de convenciones colectivas de trabajo contribuye debidamente reglamentado a sustentar un correcto funcionamiento. Pero mejor aún lo hará el sistema de gremios y la construcción de una comunidad organizada gremialmente y por actividad en la que los trabajadores participen activamente en la creación y resguardo de los diferentes instrumentos de un régimen comunitario tal. El régimen liberal, en cambio, hace de obreros, trabajadores, creadores, etc., servidores del dinero y esclavos de la rentabilidad y del mero provecho económico. Podemos mencionar ejemplos diferentes que funcionaron con distintos resultados de calidad institucional, siendo el tercero, indudablemente y por mucho, claramente superior al resto en lo que a economía social se refiere. Primero, la comunidad organizada en la Argentina de Juan Domingo Perón. Segundo, las corporaciones fascistas en la Italia de Benito Mussolini. Tercero, el Frente Nacional del Trabajo en la Alemania de Adolf Hitler. Ni en una enciclopedia alcanzaríamos a elencar la enorme cantidad de falsedades de todo tipo en las que incurre el desquiciado presidente libertario que, gracias a la siempre inigua democracia, se han perpetrado los argentinos a sí mismos. Por último, la Argentina padece la actual dramática situación límite que vive gracias a una caterva de dirigentes políticos imbuidos en un marco de constantes corrupción y crasos y payismo. No porque haya sido gobernada por ningún modelo de características socialistas, ni marxistas, ni comunistas, ni nada que se le parezca. La Argentina de hoy es la resultante de una constante entrega de patrimonio nacional, de desarme de sus fuerzas armadas, de entrega de soberanía y de la aplicación recurrente de principios liberales, sobre todo en la economía nacional. Se trata de una claudicación moral, nacida de la partidocrática ineptitud y corrupción de su clase dirigente. Estamos frente a la destrucción del Estado Nacional Argentino. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. Tele B1. Toda la verdad primero.